Y muchísima atención con la siguiente información, ya que la SAT tiene contemplado inactivar más de 100 mil vehículos por incumplimiento al pago del impuesto sobre circulación. 113 mil 336 vehículos podrían ser inactivados por la Superintendencia de Administración Tributaria a partir del 2 de agosto. Esto porque los dueños han incumplido con el pago del impuesto sobre circulación durante los últimos tres años. Con esto, el fisco dejaría de percibir alrededor de 53 millones de quetzales. A la fecha, 1 millón 755 mil 123 automotores ya cumplieron con el pago de este tributo, de los cuales 859 mil 581 son vehículos particulares, 153 mil 327 comerciales y 742 mil 215 son motocicletas. ¿Qué pasa con esto? Lamentablemente no te llega una señal electrónica que desactiva el vehículo para que no lo uses, pero en el sistema ya no puede circular, ya no debería estar circulando. Eso, lo que pasa es que mucha gente mantiene el uso del carro hasta que lo paran en algún puesto de registro y entonces ahí pues esa persona va, digamos, nosotros estamos fortaleciendo nuestros canales de comunicación con las entidades de transporte, ¿verdad? El plazo para el pago del impuesto sobre circulación de vehículos finalizará el próximo 1 de agosto, pues el 31 de julio es día inábil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!